Bueno, buenos días para todos. Primero, nada tengo que decir, la charla de Rodrigo antes de esta fue ideal, si hubiera podido planificarlo de alguna forma, si hubiera sido así, gracias y felicitaciones as usual. Bueno, esta charla de productividad surge como una consecuencia de una charla que había preparado el año pasado, todos los años en el evento, además de mi charla representando a Microsoft, que es mi principal actividad en el día a día. Bueno, siempre conversamos y preparo algún tema más de los temas que me interesan, que me generan curiosidad y algunos, como algunos saben, algunos temas que me obsesionan. Y particularmente el tema de la productividad y de cómo ser más productivos y de cómo ser más efectivos y de cómo organizar mejor nuestro tiempo y de cómo organizar mejor nuestras prioridades es uno de los temas que yo diría me obsesiona. No solo desde el punto de vista profesional, sino que también desde el punto de vista personal, cómo aprovechamos mejor nuestro tiempo, que si lo proyecto en varios pasos hacia adelante diría cómo logramos ser más felices a partir de organizar mejor nuestro tiempo. Entonces decía, esta es la evolución de la charla del año pasado. Para quienes quieran ver, ahí está disponible la charla del año pasado. No va a ser, no es la misma charla del año pasado, sino que tiene algunas evoluciones, cosa que para aquellos que estuvieron el año pasado y están de vuelta hoy aquí, la puedan disfrutar también y podamos conversar de cosas nuevas. También repasando, sí, algunos de los conceptos que creo que son claves siempre que hablamos de esto. Pero entonces cuando volvía a pensar sobre el tema, y sí digo, para mí siempre preparar estas charlas que van más allá de, llamémosle, de nuestro trabajo del día a día, que van más a la metafunción de lo que hacemos, para mí es una excelente instancia de reflexión del por qué hacemos las cosas y del cómo hacemos las cosas, insisto, más allá de la función propiamente. Entonces decía, bueno, cuando volví a repensar el tema de la productividad, me pregunté por qué es importante la productividad, por qué es importante para mí particularmente la productividad. Y cuando pensaba esto decía, bueno, para mí la productividad es importante porque tiene que ver con el respeto. Para mí la productividad tiene que ver con el respeto de nuestro tiempo, de nuestra atención y por el respeto por el tiempo y la atención de los demás. Teniendo como resultado el producir resultados de calidad. Y los resultados de calidad pueden tener que ver con, insisto, con aspectos profesionales, como es llevar adelante una tarea exitosa, o también puede tener que ver con aspectos más personales o familiares, como hacer que una instancia sea una instancia agradable para todos los que estamos. Entonces para mí, y probablemente no tenga nada que ver con una definición de libro, porque ni siquiera busqué cotejarla, lo que hice simplemente es tratar de pensar qué significa productividad para mí. Productividad para mí en buena medida significa el respeto por el tiempo y la atención mío de las personas con el objetivo de producir un resultado de calidad. Y así como mencionaba recién qué significa esto para mí, la declaración que quiero hacer es todo lo que voy a hablar. No está basado en ninguna teoría súper formal, sino que es estrictamente lo que resulta efectivo, útil para mí. Con lo cual, lo que voy a contarles es de mi experiencia, de mi punto de vista, con el enorme margen de error que eso puede tener. Con lo cual, esto se come a su propio riesgo. Para empezar, yo creo que hay ciertos axiomas que es importante partir de la base de ellos. Y estos axiomas, insisto, yo los veo así, para algunos pueden ser cuestionables, pero para mí es importante construir a partir de estos axiomas. Algunos van a parecer muy obvios, otros probablemente nos inviten un poco más a la reflexión. Y estos axiomas son, el primero es que la calidad, las cosas de calidad son la consecuencia de poner foco. Dicho de otra forma, yo creo que no suceden las cosas de calidad, no suceden los resultados de calidad sin que pongamos foco. De hecho, Rodrigo hablaba antes bastante de nuestro cerebro, cómo ha evolucionado, etc. Parte del cómo ha evolucionado nuestro cerebro, y lo combino con el segundo punto que está ahí, es, más allá de todo lo que ha evolucionado, nuestro cerebro sigue siendo single task. Procesa una sola tarea en forma efectiva a la vez. Y de esto podríamos dedicar todo un día a hablar de este tema para aquellos que dicen, no, pero yo soy muy buen multitasking. No, negativo, salvo que hayan aterrizado de algún otro planeta. La realidad es, aquellos que, o cuando creemos que estamos haciendo multitasking, lo que estamos haciendo es, y si lo llevamos a términos informáticos, es context switching. Lo que estamos haciendo es switcheando entre múltiples tareas, con todo el costo cognitivo que tiene ese switch entre tareas. Los invito, si no, a pensar cuántas veces les pasó que estaban haciendo algo muy concentrados, se pusieron a hacer otra cosa, y cuando volvieron a lo que estaban haciendo, les llevó 10, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, lograr entender, retomar la tarea, o inclusive muchas veces preguntarme qué era lo que estaba haciendo. La realidad es, no somos multitarea, y ese es el segundo axioma que creo que es importante tener presente. Lo segundo es, el tiempo es finito. Esta es la que puede parecer una de las obviedades, pero os invito a reflexionar sobre esto. El tiempo es finito, quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones, así como abrumador como suena, todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones de en qué invertimos, y en qué invertimos cada segundo. Un año está hecho de segundos. ¿En qué invertimos cada segundo? Hoy todos tomaron la decisión de venir y dedicar tiempo a escuchar, primero la charla de Rodrigo, ahora esta charla, después elegirán a dónde van. Pero todos estamos eligiendo, no solamente que estoy en la charla, sino que están eligiendo en este momento si estoy prestando atención, o si estoy mirando el teléfono, o si estoy mirando qué es lo que tengo que hacer cuando salga de acá. Con lo cual, el tomar en cuenta y el reflexionar que cada segundo cuenta, ya sea, hay muchos que están pensando de esto, claramente es una expresión de un obsesivo, pero la realidad es, cada segundo es relevante. El siguiente axioma que creo que siempre tenemos que tener presente es, siempre hay una cosa más importante que otra. Siempre hay una cosa más importante que otra. Cuando nosotros decimos, tengo un compromiso que no se puede cambiar, ¿qué pasa? Tenemos la tendencia a que una vez que fijamos algo, fijamos ese algo como lo más importante. Entonces, tengo una reunión que agendé para el viernes de mañana, y una vez que la agendé, eso pasa a ser lo más importante. Y si me dicen, para hacer otra cosa en ese momento, típicamente nuestra primera respuesta es, no porque ya está eso otro. Y por supuesto que es importante, porque si me comprometí con alguien más, está ahí el efecto del compromiso que eventualmente establecí con alguien más, y eso tiene una fuerza enorme. Pero la realidad es que lo nuevo que surge puede ser más importante que eso está. Y muchas veces es fácil pensar esto agregando una tercera opción. Y yo siempre pongo, por ejemplo, la tercera opción es, pero si ese mismo día de la mañana me llamaran del colegio de mi hija, que tengo que ir a buscarla porque se siente mal, la verdad es que voy a cancelar cualquier cosa que haya para ir a buscarla. Entonces, eso que había no era tan, tan, tan importante. Por supuesto que era más importante, pero está claro que tenía un orden de importancia que siempre podía haber algo más importante. Entonces, el realmente reflexionar y recordar que siempre puede haber algo más importante nos ayuda a ordenar las prioridades. Y el último punto está directamente relacionado con algo que comentaba Rodrigo, que es nuestra cabeza sabe procesar y sabe generar y disparar lo que se llama el sistema de rewards, el sistema de reconocimiento interno, cuando cumplimos una tarea importante. Eso lo que se llama el sistema de rewards, el sistema de, digamos, de reconocimiento interno. Y cuando Rodrigo decía, bueno, la motivación viene de la acción, esto es, la motivación viene de cuando empiezo a alcanzar objetivos. El sentido de cumplir una tarea. ¿Vieron esas sensaciones? Cuando terminamos algo y lo terminamos bien, y como muchas veces terminamos algo y lo terminamos bien, y si bien muchas veces terminamos agotados, en realidad sentimos una cierta energía. Esa cierta energía es el sentido del accomplishment. Y hago énfasis en esto, porque vamos a buscar distinguir el verdadero sentido de accomplishment, que es cuando hacemos algo realmente de valor, para nosotros, para otros, para cumplir una tarea específica de lo que podríamos denominar el falso sentido de accomplishment. Un aspecto más de lo que yo intento cuidar casi todo el tiempo, es, hay cinco grandes puntos que son la energía, o en este caso diría decir, mi energía, tomando en cuenta, y déjenme hacer la simplificación de, podríamos decir que tenemos algo que se llama nuestra energía cognitiva. Nosotros nos despertamos el día, y si lo pensamos en términos, también informáticos, si lo pensamos, tenemos una pila, tenemos una pila determinada, que es nuestra energía para poder tomar decisiones, nuestra energía para tener foco, y esa energía se va consumiendo. Hay ciertas cosas que la cargan, y hay ciertas cosas que la agotan. La realidad es que tenemos una cierta energía cognitiva que se comporta de esa forma. Obviamente descansar, hacer ejercicio, escuchar música que nos relaje, son cosas que la cargan. Tomar decisiones, hacer tareas estresantes, tomar decisiones tanto de las complejas como de las sencillas, todo eso agota nuestra energía. Entonces busco prestar atención a mi energía, a mi atención, a qué le presto atención, a mi foco, en qué momento estoy enfocado, si de cada una de estas cosas voy a hablar un poco más en detalle, al tiempo y a las prioridades. Entonces metámonos un poco más en detalle. Un aspecto más de contexto es, vivimos en un mundo de distracciones, y vivimos en un mundo en el cual hay una cantidad de mega industrias construidas alrededor de competir por nuestra atención, y competir por nuestro tiempo. Y esto no es ni bueno ni malo, esto es una realidad del mundo en el que vivimos. Hay toda una industria que busca competir por nuestra atención, por nuestro tiempo dedicado, porque veamos una publicidad, porque consumamos una información. Toda una industria enfocada en competir con nuestra atención. Y para eso, yo de hecho el año pasado lo contaba en formas mucho más pintores, cabo y voy a ir más al grano, pero hay un experimento que es el de un ratoncito, un ratoncito que le ponen ciertos electrodos que lo que hacen es estimula el mecanismo de dopamina, que también comentaba Rodrigo antes, y el ratoncito una vez que empieza a descubrir, la dopamina es el neurotransmisor que genera sentido de placer. Le ponen ese electrodo, ponen una palanquita, y el ratoncito empieza a aprender que cuando aprieta la palanquita genera dopamina, con lo cual siente placer, con lo cual el ratoncito que hace se pasa el día apretando la palanquita. ¿Por qué eso es relevante? Porque hoy en cierta forma, gente, probablemente ninguno de nosotros, gente que está fuera de la sala, se comporta de esta forma, apretando la palanquita todo el tiempo. Esta industria construida alrededor de nuestra atención, lo que ha logrado es ir directamente, si nos ponemos bien detallistas por un minuto, ir directamente a nuestro sistema de dopamina, a partir de el llevarnos a chequear el último tweet, ver la última foto, consumir la última noticia, revisar el último mensaje, cada una de esas pequeñas, 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 pequeñas pizcas de consumo de información, lo que generan son ciertas dosis de dopamina. En cierta forma, esto es lo que nos genera es una adicción a cada uno de esos fenómenos. Lo siguiente que debería reflexionar es la responsabilidad de cómo controlar esto no está en aquellos que lo generan, está en nosotros como receptores. Esta es parte de la realidad y es parte del fenómeno con el que convivimos hoy y, digamos, con esta competencia contra las distracciones. Y, de hecho, esto alimenta un mecanismo más en nuestra cabeza que es el que se llama The Fear of Missing Out. Fear of Missing Out es aquello de lamentar aquello de lo que no formamos parte, lamentar aquel lugar al que no fuimos, lamentar aquella inversión que no hicimos porque la acción subió mucho más de lo que se esperaba que iba a subir, lamentar ver que todos aquellos que fueron a la fiesta y vi las fotos de la fiesta y estuvo buenísima y no estuve ahí. Es el lamentar todo aquello que me estoy perdiendo. La realidad y la muy mala noticia es que, dada la cantidad de información hoy, necesariamente tengo que asumir cuál es la pérdida. Con lo cual, siguiendo varias de las cosas que quiero compartir, la muy mala noticia es que nos vamos a perder de mucho. Lo importante es elegir qué es lo que no nos queremos perder. Lo importante es elegir qué es lo importante para nosotros y qué es lo que no nos queremos perder. E insisto en el punto, parte... Si nos fuéramos un poco más al cómo operamos y al cómo pensamos y a lo que llaman los cognitive bias, que es los sesgos que están en nuestro cerebro y con los que operamos todo el tiempo, esto nos juega de forma de que muchas veces operamos en base de minimizar la pérdida. Y minimizar la pérdida en términos de qué es lo que me estoy perdiendo de ver, qué es lo que me estoy perdiendo de consumir. Eso lo que nos genera es una falta de foco y una falta de atención enorme. Con lo cual, vuelvo a ser insistente con la reflexión y es, tenemos que lograr asumir la pérdida de qué es lo que no vamos a ver, de qué es lo que no vamos a consumir para hacer foco en aquello que sí es importante. Entonces, cuando vamos a la práctica, cuando voy a la práctica desde mi día a día, hay cinco grandes cosas en las cuales estoy atento y planifico. Y esas son mis prioridades, mi agenda, mi foco y mis distracciones, mis hábitos y mis procesos y las herramientas que utilizo. En la charla del año pasado hice bastante foco en las herramientas. En esta voy a hacer muy poquito foco en las herramientas y me voy a enfocar en algunos otros aspectos. Cuando hablamos de prioridades, seguro que todos muchas veces pensamos en cuáles son nuestras prioridades. Algunas veces en prioridades u objetivos de más largo plazo, algunas veces de más corto plazo. Pero yo tengo una recomendación muy, muy táctica aquí que es, y que es la forma en la cual opero yo, y de hecho opero con mi organización y con mi equipo regional, y es, tengo bien claro cuáles son mis prioridades para una semana y mis prioridades para el día. Todos los días, cuando arranco mi día, y muchas veces lo hago el día anterior, elijo cuáles son mis prioridades realistas para ese día y mis prioridades para la semana. De hecho, las de la semana, como decía, las acuerdo con todo mi equipo. Si extendemos esto un poco más al trabajo de equipo, al comienzo de la semana, los lunes de mañana, tengo una conference call con todo mi equipo regional para donde cada uno comparte y compartimos nuestras prioridades para toda la semana. Esto de identificar las prioridades, lo que nos permite es, primero visualizar qué es lo que sí o sí es importante para nosotros que tenemos que hacer, para luego construir nuestro plan y nuestra agenda en base a esas prioridades. Quizás al escucharlo suena extremadamente obvio, y es más, muchos pensemos, yo esto lo hago. Los invito luego a que realmente reflexionemos qué tanto lo hacemos realmente. Una cosa es levantarse mañana y decir, tengo que hacer tal cosa. Otra cosa es ordenar mis prioridades y listar mis prioridades. El efecto de listar las cosas tiene un efecto de conceptualización y de fijación en nuestra cabeza muy distinto de simplemente pensarlo. Con lo cual, el ordenar nuestro tiempo en base a mis prioridades del día y mis prioridades de la semana creo que es extremadamente importante. Y esto es parte de lo que nos permite después decir, bueno, estas son las cosas que tienen que suceder. El resto que surja verá cómo se acomoda y verá qué cosas tomo y qué cosas descarto y ahora voy a hablar de eso. Pero estas son las cosas que necesariamente tienen que suceder. Hay algo que es lo que se llama la matriz de Eisenhower, que lo que dice es arma dos dimensiones en las cuales dice cuáles son los temas urgentes, los temas no urgentes, los temas importantes y los temas no importantes. Seguro muchas veces hemos visto esto. El reflexionar en base a esto, esto la verdad no es algo que yo haga casi nunca en realidad lo hago, pero sí lo tengo conceptualizado, digamos. No lo hago formalmente, pero sí es algo, así como sí listo mis prioridades, esto no es algo. Pero el lograr pensar en términos de, bueno, aquellas cosas que son urgentes e importantes son las que hago. Me llaman de que mi hija se siente mal en la escuela, no hay nada más que evaluar. Voy. Aquellas cosas que son importantes, pero no son urgentes, son las que planifico para hacer, las que planifico para dedicarle tiempo, las que planifico para ponerle foco. Aquellas cosas que son urgentes, pero no son importantes para que las hago yo, lo que tengo que lograr hacer es delegarlas. Y un aspecto muy importante del optimizar nuestro tiempo, por supuesto que es saber delegar, saber que no todo necesariamente lo tengo que hacer yo, saber que hay ciertas cosas que tengo que poder delegar, confiar en alguien más, en alguien más de mi equipo. Y el último punto, que es las no urgentes y las no importantes, y acá lo decía en la charla del año pasado y lo voy a volver a decir, es yo estas de las cosas en las cuales muy, muy honestamente me siento que soy muy bueno en no hacer cosas. Y me siento orgulloso de eso, digamos, de ser muy bueno de decir, estas cosas son las que no voy a hacer. Cuando surgen cosas que no son urgentes y no son importantes, dejarlas pasar. Tiene que ver con el dejar ir, tiene que ver con la no necesidad de tener que hacer todo. Para mí un aspecto muy, muy importante es el dejar ir, el no hacer aquellas cosas que no son urgentes y que no son importantes. Junto con esto, y junto con la definición de las prioridades, viene la agenda. Para mí la agenda es clave para poder ordenar el tiempo. Cuando empezamos a volver, volvemos a construir sobre nuestros axiomas la importancia del tiempo, la importancia de las prioridades. Bueno, el tiempo se organiza, llámenle agenda, llámenle calendario, llámenle lista, llámenle papel en la heladera, llámenle como quieran. Pero el tiempo se organiza en una agenda. Y para mí el tener ordenado el tiempo, de hecho, eso sería la agenda, es la agenda de un día típico, donde tengo ciertos ordenados por colores, desde actividades personales, cosas de trabajo, cosas de trabajo con gente externa de la compañía, cosas de trabajo con mi equipo, cosas de la universidad, etcétera, etcétera. Y de esas formas que tengo organizado el tiempo. Con la siguiente premisa, es todo aquello que no esté en la agenda, no tiene necesariamente espacio para ser atendido. Y esto alguien va a decir, inflexible. Pero es una realidad. Cuando volvemos al punto de que cada segundo es el segundo que es, es imposible hacer dos cosas a la vez. Con lo cual, si surge algo que es importante, que es relevante, lo que voy a tener que hacer es reacomodar la agenda. Pero lo que es una contradicción en sí misma, es creer que tengo otra cosa para hacer y que además voy a poder hacer eso nuevo que surgió. El pensar en bloques de agenda, lo que nos permite es, que cuando surge algo nuevo, decir que surja algo nuevo, lo que significa es que tengo que sacar algo para volver a poner otra cosa. Hay un Y que es más importante que el X. Yendo al punto de las distracciones y el foco, hay algo que se llama la técnica Pomodoro, por eso el tomate. Que la técnica en sí no era el caso de la técnica. Lo interesante son los conceptos que están detrás de la técnica. La técnica Pomodoro lo que dice, lo que habla es de que deberíamos tener 25 minutos de concentración. Y ahí tuve una explicación de por qué el tiempo, para después tener 15 minutos de distracción, para poder refrescar la cabeza. Y usa el relojito de cocina como forma de decir, bueno, pongo los 25 minutos y me voy a enfocar en algo, los 25 minutos, para hacer algo de calidad enfocado durante esos 25 minutos, para después tener un tiempo de distracción. Como digo, no voy a la técnica en sí, los invito a los que les interese el tema, que busquen y que lean más en detalle. Lo interesante de esto es el fijarnos bloques de tiempo para estar concentrados. Los invito a pensar cuántas veces y cuánto, realmente decimos, nos reservamos bloques de tiempo para estar concentrados. Nos tomamos el trabajo de decir, me tomo bloques de tiempo para estar concentrados. Y esto está directamente relacionado con el tema de las distracciones y con otra de mis obsesiones que son las notificaciones. Y es, cuando nosotros estamos conectados en una tarea determinada y tenemos un cierto nivel de conexión, cuando surge algo que nos distrae, nuestra atención, nuestra concentración, nuestro foco decae abruptamente. Esta gráfica, que la inventé, no tiene ningún respaldo científico, pero lo que me permite transmitir es la idea de cuánto esfuerzo cuesta volver al nivel de concentración en el que estaba previamente. Por eso, y volviendo al punto de la obsesión con las distracciones, aspectos como controlar las notificaciones. Hay momentos en los cuales me voy a preparar algo y necesito hacer algo de calidad y pongo el teléfono en modo avión. O sea, a ese nivel de demencia, pensarán algunos. Pero, en esa competencia por la atención, ¿cuáles son aquellos mecanismos que a cada uno de nosotros nos ayudan y nos sirven para poder estar concentrados? Como decíamos antes, hay una enorme competencia por nuestra atención. Y aquí lo quiero situar de nuestro lado. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son las técnicas, los mecanismos, las herramientas que nosotros elegimos tomar y las decisiones que decidimos tomar para competir y ser efectivos en esa batalla por nuestra atención? Ejemplificando esto, si vamos al caso de WhatsApp, y acá tengo un problema que es, me pongo muy mal cuando veo teléfonos con 200 notificaciones de WhatsApp. Uso estas charlas un poco catárticas, así que gracias, Gustavo, siempre por la invitación, porque esto me ayuda en mi día a día. Si lo podíamos usar cada 15 días, me vendría mejor todavía. Pero yendo a WhatsApp y usando WhatsApp para representar otros tantos fenómenos, pero la obligación de, tengo que contestar ya, me llegó algo, me tengo que contestar ya. Ahí hacía una cuenta muy sencilla, si estoy en cinco grupos donde hay 10 personas y cada persona manda dos mensajes por día, son 100 mensajes. ¿Cuál es el nivel de demanda de mi energía, de mi atención que esos 100 mensajes por día requieren? Cada uno de ellos es una distracción, cada una de ellas es un llamado de atención. Por ahí decía, pueden mutear, los grupos se pueden mutear, WhatsApp se puede mutear, el teléfono se puede poner en modo avión. Y por supuesto que estoy usando WhatsApp, en este caso como un ejemplo, y nada más buscando ser representativo para otros tantos fenómenos. Vuelvo al warning inicial, al cuidado inicial. Volvamos a recordar que todo esto significa dejar de hacer algo, dejar de ver algo, perdernos algo. Vuelvo a pensar en, vuelvo a invitar a la reflexión de, lo importante es, ¿qué es lo que vamos a elegir no perdernos? ¿Qué es lo que vamos a elegir si hacer? ¿En qué es lo que vamos a elegir si enfocarnos? Yendo a hábitos y procesos, creo que cada uno, y esto y acá, todo lo que yo pueda contar, se puede ver como el ejemplo de alguien a quien le funciona. Pero acá lo importante es que no funciona a cada uno de nosotros. Lo que quiero invitar es a que después cada uno pueda reflexionar en qué es lo que le funciona a cada uno de ustedes. Yo busco ser bastante prescriptivo respecto a los canales de comunicación que utilizo. Por ejemplo, hay canales de comunicación como, por supuesto que mi mail personal, mi mail de trabajo, es algo que miro todos los días, pero en contraposición con eso, los mensajes de LinkedIn es algo que los miro solo a mes a la semana. Y ahí me va a decir, ¿pero no lo respondés todos los días? No, no lo respondo todos los días. Sépanlo, si me escriben va a demorar una semana, salvo que escriban justo el día, que es el día que respondo. Pero eso es parte de lo que elegí perder. O sea, elegí perder que ese medio de comunicación no lo voy a responder todos los días. Una vez a la semana le dedico media hora a responder los mensajes que me lleguen por ahí. Esa es parte de las decisiones que tomo. Si voy al mail y algunos, y si bien hoy utilizamos múltiples medios de comunicación como Slack, Teams, el mail, etcétera, el mail sigue siendo, corríjame si me equivoco, pero sigue siendo una de las herramientas de comunicación más importantes en nuestro día a día. Y acá yo busco tener técnicas muy, muy claras. Mi inbox, a mi inbox llegan solamente las cosas que son importantes. Tengo otra carpeta que se llama CC, que es a donde van todos los mails en los que estoy copiado. Todos los mails en los que estoy copiado no llegan a mi inbox. De hecho, no llegan a mi celular. En mi celular nunca voy a ver un mail en el que hoy estoy copiado. Solamente van a llegar los mails que están directamente dirigidos a mí. Tengo una tercera carpeta que se llama carpeta de tercera prioridad, donde hay todos aquellos mails que son de listas de discusión, inclusive internas, de las distintas compañías en las que estoy involucrado. Todos aquellos que son de discusión, etcétera, van a esa carpeta de tercera prioridad. Y tengo una cuarta carpeta que es un mail específico con el cual me registro a todos los servicios a los cuales me registro. Con lo cual, cuando estoy Spotify o notificaciones de Twitter, etcétera, yo no veo ninguna notificación de mail de ninguna red social, de ninguno de los servicios a los que estoy suscripto. Todos esos mails van a una carpeta a la cual nunca la miro. Ahí elijo muy bien cuáles son aquellas cosas por las cuales hago pull y aquellas cosas por las cuales hago push o recibo el push. Al mismo tiempo, tengo tres carpetas que son lo que se llaman carpetas de búsqueda, es decir, carpetas que son, de punto de vista, si lo mirásemos como datos, son vistas sobre mi correo. A la cual, una se llama From My Team, que es donde veo directamente todos los mails que me envió mi equipo. Otra se llama todos los mails que me envía alguien de fuera de la compañía, a los cuales, obviamente, tienen prioridad. Y otro es aquellos que son importantes o solo para mí. Estas tres vistas lo que me permiten es, si estoy todo un día de viaje, por ejemplo, en el momento en el cual me voy a conectar, estas tres vistas son las primeras tres a las cuales le voy a dedicar tiempo a responder. Este es mi sistema, esto es lo que me funciona a mí, a otro le puede funcionar de otra forma, pero acá lo importante es que, por ejemplo, en el correo, cuando alguien dice, oh, tengo 500 correos sin leer, es inmanejable, o sea, olvidate, borrarlos todos, lo más efectivo que puedes hacer es pintarlos y borrarlos. Porque no vas a poder hacer, salvo que tengas un mecanismo eficiente, es un mecanismo efectivo, de cómo priorizarlos, de cómo elegir de esos 500, cuáles son los 50 que realmente son importantes. Porque es impensable que vayas a poder responder o procesar los 500 y menos aún en forma efectiva. Y de hecho, un último comentario respecto a, un penúltimo comentario respecto a los mails, es, no a las organizaciones complejas de carpetas. El elegir a qué carpeta voy a guardar un correo determinado tiene un esfuerzo cognitivo extremadamente alto, lo cual lo duplico porque después cuando voy a buscar un correo tengo que ir a pensar en qué carpeta lo debo haber puesto. Lo puse por cliente, lo puse por proyecto, lo puse por tecnología, lo puse por el evento que era, dónde fue que lo puse. Es mucho más efectivo meter todo en una bolsa y ser muy inteligente luego en cómo buscar. Último punto es, y en realidad lo comenté ya previamente, evitar todo aquello que no es realmente relevante que llegue a mi correo. Un par de herramientas, como decía al principio en la charla del año pasado me enfoqué más en herramientas. Acá quiero remarcar solamente dos herramientas que para mí, si me dije, ¿cuáles son dos herramientas que para mí realmente son bien, bien, bien importantes? La primera es una herramienta que se llama Instant Paper. Instant Paper es una biblioteca de artículos personales donde yo ahí voy, ya me muele, tirando todo aquello que me interesa leer. ¿Y por qué destaco esto? No por la herramienta en sí que para mí es extremadamente importante y es una de las cosas con las cuales hoy no podría vivir sin, pero porque quiero invitar a la siguiente reflexión. Cada vez que, cuando estamos leyendo en Twitter o alguien me manda un artículo que me interesa leer. Estoy viendo en Twitter y veo un artículo que me interesa leer o alguien me manda algo que me va a interesar leer. Típicamente, el momento en el cual estoy haciendo eso, por ejemplo, en el cual estoy brauseando Twitter, ¿es típicamente el momento adecuado para ponerme a leer ese artículo? Mi respuesta es no. La mayoría de los casos, no, no es el momento para. Esto es lo que me permite decir, me guardo el artículo en Instant Paper y hay otras varias, está Pocket, hay varias herramientas para esto. Pero voy al concepto de saber cuándo es el momento adecuado para cada cosa. Y hay muchas cosas que para leerlas yo sé que necesito poder estar concentrado. Para poder procesar algo con calidad, como hablábamos antes, necesito poder estar concentrado. Con lo cual, lo interesante de esto me parece el mecanismo de decir, elijo cuál es el tiempo para cada cosa. Hay momentos en los cuales yo estoy colectando información, por ejemplo, si estoy mirando Twitter, y hay otros momentos en los cuales voy a estar procesando y es cuando me voy a sentar a leer y tengo mi consolidado de todo lo que voy a leer en Instant Paper. La segunda herramienta, y acá seguro que muchos tienen su propia herramienta de To Do's, hay N en la vuelta, N extremadamente efectivas. A mí particularmente me resulta muy, pero muy productiva To Do's. ¿Por qué? Porque es súper simple. Tiene la magia de la simpleza. Muy simple, donde yo lo que tengo son tareas, donde puedo moverla, donde tengo, son To Do's, que yo los tomo como prioridades, que los puedo mover de un día para el otro. Si es necesario, donde veo, tengo el efecto del sense of accomplishment, donde aquellas cosas que ya las hice me quedan marcadas en el día que ya las hice. Ese detalle de que queden pintadas de verde y de que queden tachadas parece un detalle menor, pero eso dispara en nuestra cabeza ese sense of accomplishment. Eso, hice algo de lo que me había comprometido, aunque fuera que me hubiera comprometido conmigo mismo, hice algo de lo que me había comprometido. a hacer. Entonces, resumiendo, nuestra lucha del día a día, por ponerlo en términos más pintorescos, nuestra lucha del día a día es con las distracciones, es con la pérdida de foco, es con el falso sentido de accomplishment. ¿Cuántas veces ocupamos una hora entera browseando, navegando, Twitter, no sé qué? Entonces, ocupe la hora entera. ¿Eso es lo que tenía que hacer? Todas estas distracciones del ratoncito que hablamos al principio, lo que generan es el falso sentido de accomplishment. Tengo la sensación de que estoy haciendo algo, pero en realidad no estoy haciendo nada. La pérdida de priorización, el considerar que el multitasking es algo que realmente puedo hacer, y parte del desafío también es la sobreabundancia de información que dispara en nosotros ese fear of missing out, ese miedo a qué es lo que me estoy perdiendo. Para finalizar, quiero volver a recordar estos axiomas que, insisto, algunos pueden parecer obvios, pero que creo que son extremadamente importantes operar en el día en día en base a ello. La calidad es una consecuencia del foco. No somos multitarea. El tiempo es finito. Cada segundo cuenta. Siempre hay una cosa más importante que otra. y el sentido de accomplishment es una de las fuentes de energía y motivación más importantes que podemos generar internamente. Ahora sí, para finalizar, esto es extremadamente personal. Acá podemos leer 200 libros de productividad, escuchar distintos mecanismos. Creo que sí, es interesante escuchar qué le funciona a otros, aprender de otros, entender de otros, pero creo que la última milla aquí es entender a cada uno de nosotros qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos resulta, qué es lo que nos hace más productivos. Volviendo a la definición de productividad que comentaba inicialmente, siendo esta la definición, el respeto por el tiempo y la atención nuestro y de los demás para producir resultados de calidad. Muchas gracias.